Y vamos a cerrar con esto que es una competencia deportiva, una carrera en medio de un certamen hípico, pero muy singular. Ya el año pasado lo habíamos visto, porque desde el 2019 se viene realizando esta carrera que se llama Emerald Downs, donde la carrera de los dinosaurios T-Rex llama la atención con cientos de dinosaurios. Bueno, mucha gente se riega con la imagen porque es muy anecdótica, no son caballos. Esto es como algo tradicional. Sí, es que ya es tradicional. Ya, ya, ya. Para que ustedes vean que no es algo que haya sido. Y dime una cosa, el disfraz este de dinosaurio tiene que cumplir con ciertas características, todos iguales. Claro, son todos iguales. Ya. Y finalmente, claro, ustedes ven allí, tienen que tener ciertas características para no tener ventajas un competidor sobre otro. ¿Y quién ganó? Hay dos categorías. Hay una que la gana un participante de Elborn, de una pequeña ciudad allí cercana a Emerald Downs, que se llama Logan Klosifoski. Ah. Lo estoy leyendo, ¿eh? Por si acaso no crean que me lo memorice. No, no, también, Chet. No. Y hay un niño de 13 años, proveniente de Silverdale, ahí en Washington, que es el ganador en la categoría infantil. Así es que todo está muy reglamentado. ¿Y cuánto fue la velocidad que sacaron? No, no tengo la velocidad específicamente porque, a ver si podemos medir esto, no, claramente no hay ahí un dato tan específico porque no está contemplado todavía la medición con el ojo de águila, ¿no? Ah, ya. Esta que se usa mucho. Para ver si rompieron o no algún récord o algo así. Todavía no se han batido los récords hasta ahora en las últimas ediciones. Lo que sí, el récord de diversión y de absoluto asombro de quienes están allí sigue muy vigente en Emerald Downs, en esta carrera de dinosaurios T-Rex que sorprende y da la vuelta al mundo, Pati Venegas. Sí, claro, causa mucho. Muy bien, Carlos Greig. Muchas gracias por todas estas variadas informaciones que nos trajiste en esta jornada. De un cuanto ahí. Exactamente. Que estés muy bien. Nos vamos a quedar con esta carrera, la favorita de Carlos Greig. Nos vamos a ir a una pausa y ya estamos de inmediato de regresar. Me voy a comprar el disfraz de dinosaurio.